El circuito de Jedi ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Alex Oloh? ¿De niño? Una película de Alex de la Iglesia ¿Nombre y apellido? No, no El mejor jugador de la cancha, fuiste elegido por nosotros, ¿lo sabías? No Toda leyenda comienza con un pequeño sueño Y me falta resistencia, velocidad Me lo hizo muy grande Marcamos 5 goles y espero seguir marcando más Al principio con la lesión y todo eso, costó un poco Pero ahora, por suerte, ya estoy bien Yo soy Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta ¿Cuál es tu sueño? Bueno, en la selección hasta aquí Messi Fox Sports El amor por la pelota es único Porque cuando menos lo esperas Puede caerte del cielo Encontrártelo en un viaje O te llegue volando Algunos pueden ir a conquistarla Y ahí, no vas a querer soltarla La relación con la pelota no hay que entenderla A veces, puede ser dolorosa Y requiere de mucha atención Algunos la disfrutan estando a solas Y otros, le gusta estar acompañados Además, el amor puede tener diferentes formas Las hay redondas Ovaladas Pequeñas Y grandes El amor por la pelota es único Como el amor que tiene por el deporte Fox Sports Amigos, ha terminado el Gran Premio de Arabia Ha ganado Max Verstappen Segundo Leclerc Tercero Sainz Salí de la rutina con La Vuelta Vamos a informarnos Vamos a divertirnos Y vamos a jugar ¿Con quién? Con el pollo Álvarez La Vuelta Estreno lunes 6 de febrero Vivilo en Fox Sports Todavía me tengo que aprender bien a decir Fox Sports De verdad Yo soy una persona muy competitiva Y lo único que me importa en la vida es ganar Fernando Alonso Fernando primero The two time for the World Champions This is Fernando Total access Competitivo non solo en pista Ma anche nella vida personale Tengo que pensar ¿Cuál es el look? Es de paratro La triple crown Is three of the biggest races in motorsport The Monaco Grand Prix The 24 hours of Le Mans And the Indy 500 Es un estilo de vida extremo It's a huge challenge to change cars and categories In the same season Nobody has done this ever in the world Todos los caminos llevan al Dakar Ojalá lo consiga y pase a la historia Tres, dos, uno Por eso es tan grande el deporte Hay una sensación de una explosión de vida A veces es cruel Y otras veces es mágico Lo que tengo claro Es que no voy a parar Fernando, vamos Prefiero F1 But you can less deeply do it more Dima Año a على el dominio Tres, dos, uno ESCALTI Ojalá lo consiga Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, tres, dos Tres, tres, dos, uno Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, cuatro Tres, tres Tres, tres, dos, uno Tres, dos, tres Esto no es solo un programa de fitness. Esto es Extra Fit. Nutrición, entrenamiento y relajación. Todo para que te animes a cambiar tu día a día. Con profesionales de primer nivel que nos van a ayudar a construir una vida mucho más sana. A las 10 de la mañana por Fox Sport 2. ¿Hasta dónde puede llegar un grito de gol? ¿Hasta dónde puede sorprenderte la velocidad? ¿Hasta dónde se puede sentir un impacto? ¿Hasta dónde podés sentir lo que es volar? ¿Hasta dónde? ¿Hasta que lo ves y lo vivís a la manera de Fox Sports? Fox Sports. Renacemos para cambiar el juego. ¿Están listos? Un nuevo Fox Sports sale a la cancha. Puro deporte. Actualidad, entretenimiento, re. Pero lo más importante, vos. Con acento 100% argentino. Tres señales. Con nuevos shows. Y la gente que ya conoces. Tres identidades. ¿Arrancamos? Fox Sports. El deporte que siempre querés ver. Señoras y señores, va Messi. ¡Go! Salí de la rutina con la vuelta. Vamos a informarnos. Vamos a divertirnos. Y vamos a jugar. Y al final del día, el análisis más completo de la actualidad deportiva... ...en la voz de sus protagonistas. Fox Sports 2. El lugar donde está la acción. Con shows exclusivos. Te vamos a mostrar cada detalle de la Fórmula 1. Y grandes historias. Fox Sports 3. Donde el deporte es un espectáculo diferente. Y las propuestas... ...la rompen. No te vayas de Fox, que nos queda una tremenda animación. Hay espectáculo. Hay historias. Hay equipo. Para que vibres a pura pasión. Sentilo. Amalo. Vivilo en Fox Sports. Tres maneras de vivir el deporte con la misma pasión. En Fox Sports. Mañana. La última oportunidad para entrar al torneo más importante de Sudamérica. Sport Buencayo. Nacional. Partido de ida. Copa con Mebol Libertadores. Vivila en Fox Sports. Amigos de América. Amigos de América. Aquí.